Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23PMS. Estamos a minutos del inicio del primer paro nacional contra Mauricio Macri y se vive un clima de tensión. Hay denuncias de aprietes de sindicatos a trabajadores que quieren ir a trabajar. Hay denuncias de sindicatos contra empresas porque dicen que las empresas aprietan a los trabajadores obligándolos a ir a trabajar en el día de mañana. Hay piquetes que ya se están formando en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y ha dicho el gobierno que no va a permitir los cortes mañana en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Ha salido la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a decir que hay amenazas contra colegios y jardines para que mañana no concurran los chicos a clase ni las maestras. Bueno, un clima verdaderamente enrarecido y el gobierno que ha logrado instalar la idea de que hay algo más que la economía en este paro nacional que comienza en minutos. Que hay una discusión política, que enfrente hay un sector que quiere volver al pasado, asocia buena parte del paro, si bien a la CGT hoy casi no hay vestigio de kirchnerismo al kirchnerismo. En un rato te vamos a contar cómo se viene la discusión de todos contra todos. Y el presidente Macri, que hoy en una entrevista con la agencia Bloomberg salió fuertísimo contra la CGT, diciendo que justamente hay sectores que quieren volver al pasado y por eso este paro, pero también diciendo por primera vez que si pierde las elecciones en octubre habrá fracasado. Una declaración muy fuerte de Macri, mostrando que ya está en campaña y que después del primero de abril está poniendo la disyuntiva nosotros o ellos, el gobierno o todos los que se le ponen en la vereda de enfrente. ¿Cuánto pesa el factor miedo en el paro nacional, el primero contra Macri, que comienza en algunos minutos? Mirá. Cuando nosotros vinimos de Buena Onda y dijimos, queremos dialogar, nos perdimos. Con 40 cachetazos. ¡Y vamos al paro, la puta que nos parió! ¡Vamos! Hay algunas organizaciones que no quieren dialogar, que lo único que buscan es la provocación, desestabilizar, el caos. ¡Hay que darle vuelta a los coches! La verdad que quisiera, los muchachos no te dejan. No, no, no. ¿Por qué no? Por seguridad, por lo que dijo este señor Viviani. ¿Usted cree que va a ser contundente el paro de mañana? No tengo dudas, no tengo dudas. ¡Vamos! ¡Y vamos al paro, la puta que nos parió! ¡Y vamos al paro, la puta que nos parió! Lo que quieren es mostrar el caos. Álvaro González, que es el vicepresidente del bloque de diputados del PRO y el economista Javier Milei. A ver, Jorge Solá, a minutos de empezar el paro, ¿ustedes están promoviendo piquetes? Porque al parecer hay algunos piquetes que se están armando en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. La CGT promueve piquetes, no. No, no, la declaración ha sido muy específica. A nosotros es un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo y sin movilización. Los piquetes corren por cuenta y orden de otras estructuras a las que nosotros no contenemos y que ha sucedido, digamos, en otros anteriores paros. Yo pertenezco o provengo del sector que conocía Hugo Moyano y en los paros anteriores también funcionaba de este modo. No responden a nosotros y por lo tanto, digamos, nosotros no los convocamos a eso. Mañana va a ser un paro enorme, pero no por este tipo de situaciones, sino porque la gente no va a ir a trabajar. Escuchaba que la ministra Burri decía que quieren mostrar el caos. Bueno, lo que queremos mostrar es la protesta social por una economía que está ensañándose con los que menos tienen. Nosotros vamos a mostrar en la ciudad de Buenos Aires lo que pasa, no solo en Buenos Aires, sino en el Gran Buenos Aires y sobre todo en el interior profundo, donde a veces parece que la foto queda muy alejada de la realidad y solo se ve una plaza llena un primero de abril. El paro de transporte va a influir, porque va a ser prácticamente total. El paro de colectivos, trenes, subtes. Hay que ver qué pasa con los taxis. Ahora hay mucho miedo en parte de algunos taxistas que quieren estar trabajando el día de mañana. Pero el gobierno ha instalado la idea de que mañana, si no viene la gente a trabajar, tiene que ver con el paro de transporte y en todo caso los piquetes. Álvaro. Sí, yo creo que, digamos, lo que nosotros estamos poniendo blanco sobre el enebre es esta discusión de cuánto sirve un paro y para qué. O sea, nosotros entendemos que siempre el diálogo triunfa sobre estas posiciones que son extremas, que son legítimas, pero que son extremas. Yo, si hacemos un poco de memoria en los 15 meses que tenemos en el gobierno, me parece que la CGT y algunos gremios en particular han, producto del diálogo generado con el gobierno, muchísimas cosas que están muy por arriba del estándar de lo que va a lograr un paro. Yo lo que pregunto es lo siguiente, mañana, fue el paro, del tamaño que sea, del color que sea, esperemos que no haya violencia, que estos episodios que dijeron que iban a ocurrir no ocurran. La pregunta es, ¿y? Bueno, respondo. ¿Y? Respondo. ¿Y qué? ¿Qué es lo que ganaron con eso? O sea, el problema, el problema, no, no te estoy preguntando, estoy haciendo una reflexión en voz alta. Y que los trabajadores hemos estado durante 15 meses propiciando una mesa de diálogo en que el sector político no ha cumplido con lo que se... ¿Pero cómo no va a cumplir el sector político? Este gobierno le dio, a los sindicatos lo que no le dio... Perdóneme, si usted preguntó, escúcheme. Ha habido más de 200.000 puestos en blanco que se han caído, otros tantos en negro. Bueno, es el propio INDE que lo dice. Se han abierto las importaciones, han cerrado empresas, el sector metalmecánico, el lechero, el de textiles, y tan cierto es que el ministro de la producción se sienta para tratar de solucionar esos problemas. Entonces, vamos a cumplir con nuestra responsabilidad, que es mostrar la protesta social en la calle. La cuestión política la tienen que resolver los políticos. Tanto la oposición, para mostrar una nueva propuesta en octubre, como el oficialismo cumpliendo, primero, lo que prometió en campaña, y segundo, escuchando a la gente. Porque tienen que escuchar, porque no conocen la pobreza, porque no conocen los trabajadores. Pero, ¿quién le dijo a este señor que no conocemos la pobreza? Pero, yo te aseguro que lo que vos decís no tiene nada que ver con la realidad. Primero, los 100.000 puestos de trabajo no eran 200.000, en 100.000 se recuperaron el 85%. Segundo, ¿cómo que es terrible? No, no, es terrible que no entiendan la realidad. Son los números, son datos. Existen a partir de este gobierno datos. Existen datos. Lo que normalmente representan los sindicatos, que es el modelo anterior, no había datos. Y no le hacían paro. No le parecía... Yo provengo de la conducción de Hugo Moyano. Cinco paros, señor. De la CGT. Cinco paros. Antes éramos rubios, de ojos celestes, y hoy somos feos, suyo y malos. Mírenlo, lo que ustedes no decían. Ni feo ni malo. Pero bueno, no importa, nosotros mañana vamos al paro y van a ver una foto muy importante, muy importante. Producto del diálogo se sacó ganancia. Producto del diálogo se logró ART. Todo eso es producto del diálogo, no es de no escuchar. A ver, Macri salió muy fuerte también, ¿no? Dijo varias cosas de los sindicatos, además de que quieren volver al pasado y demás. Ayer trascendió que en el gabinete dice, o los mafiosos van presos o nos voltean. Bien, me parece muy bien eso, me parece una buena frase que debiera aplicarla a todas las corporaciones, tanto a la corporación empresaria como a la corporación política. Porque le voy a decir algo, de los sindicalistas a los que lo han acusado y lo han llevado a juicio, hay sindicalistas presos. Estoy esperando un empresario de la corporación que esté preso, estoy esperando un político de los que están acusados que estén presos. Efectivamente, si va a actuar contra eso, que él conoce muy bien de dónde viene, porque viene de una corporación empresaria, tiene que atacarlo y nosotros lo vamos a acompañar. Ahora, ojo, por tres manzanas podridas no se tiene un cajón, ¿eh? Contra la idea del sindicalismo, contra la estructura sindical, para minimizar la protesta social se trata de atacar a los dirigentes para destruir las bases del movimiento. A ver, creo que hay un cuestionamiento, ahora vamos a discutir un poquito de eso, ¿no? Respecto a algunos dirigentes, en lo que ha dicho Viviane y coincidimos que es una barbaridad. Sí, claro que sí. Que vamos a dar vuelta los taxis a los que quieran salir a trabajar mañana. Pero también es una barbaridad lo que apareció, por ejemplo, en la Unión Ferroviaria de Villa Lynch, que distribuyeron este afiche para los afiliados. Fíjense lo que dice, hay una cosa que tenés que tener en claro. Si mañana venís a trabajar, no solo serás un simple carnero, serás un traidor a la patria. Y ese tipo de cosas, en este comunicado de Unión Ferroviaria de Villa Lynch, este tipo de cosas y genera violencia, porque es un traidor a la patria. Y no genera violencia que el presidente diga que todos somos mafiosos sin saber quién es quién. ¿A mí me conoce? ¿Sabe quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién es mi historia? ¿Quién es mi lucha? ¿Quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mis hijos? ¿Con quién me muevo? ¿A dónde voy? No nos conoce. Entonces, generalizando, de esta misma manera, la grieta que quieren decir que tratan de cerrar, en realidad la están haciendo nueva. Están haciendo una más, porque, ¿sabés qué más? Si vos lo dijiste recién, vienen las elecciones. ¿Son ellos o nosotros? Yo no soy ellos. Yo combatí el anterior modelo porque no estaba de acuerdo. Pero estoy parado del mismo lado. En la última etapa de Cristina hicieron varios paros también contra Cristina. Además de esto, la verdad que insisto, para un trabajador que quiera trabajar, calificarlo de traidor a la patria es una cuestión brava, digamos, porque... Es una exageración, me parece que es algo que genera violencia. Pero también genera violencia en otro lado. Y también el sindicato, fíjense, el sindicato de obreros, empleados y especialistas de los servicios de las industrias de telecomunicaciones de Mar del Plata, que también envía una comunicación a los afiliados, se comunica a todos los compañeros afiliados, que aquel que no acate la medida de fuerza dispuesta por la CGT nacional, se le aplicará el artículo 10 del estatuto. Se le expulsará del sindicato a aquellos que no lo son, que no son afiliados, pero que decidan trabajar el día 6, nunca serán afiliados. Maxi, primero, pongámoslo en contexto. Exacto. Son tres casos que vos dijiste de una enorme cantidad de gremios que convocamos con la paz social a la que estamos acostumbrados. Porque el poder político lo que sí tiene que saber es que lo único que puede contener y encauzar la protesta social son las instituciones, que es la CGT. Son tres casos de gremios y hasta si se quiere, chicos en cantidad de afiliados. Pero así no. Así no. Así con el apité no. No, pero mi sindicato, como el de la mayoría, se convoca. Es más, hemos ido a las empresas, hemos ido a los plenarios a convocar de una manera pacífica. Milen. A ver, yo lo que creo es que no hay que caer en la trampa de la bipolaridad. ¿Sí? A ver, un paro en sí mismo no es algo positivo, porque si fuera algo positivo, sí, hagamos paro todos los días, con lo cual el PBI va a ser cero. Con lo cual, digo, no es una buena idea, digamos, como instrumento permanente o como, digamos... Tampoco me parece correcto, digamos, estar violentando libertades individuales en el sentido de que si no haces esto te voy a apretar. O sea, eso me parece mal. ¿Sí? Ahora, es cierto, digamos, los sindicalistas no son carmelitas descalza. Pero tampoco, digo, me voy a caer en el juego del gobierno, ¿sí? Donde voy a poner toda la carga sobre los sindicalistas como malos de la película y negar el problema que tengo con el nivel de actividad económica y el empleo. Concretamente, a ver, ¿cuál es el problema? Desde mi punto de vista, la salida del CEPO, ¿sí? Los errores de Prat-Gaik llevaron a que el tipo de cambio, ¿sí? De la salida del CEPO se pareciera más al paralelo que al oficial. Sumado a la quita de retenciones, eso elevó el precio de los alimentos, eso le contrajo capacidad de compra a la gente, ¿sí? Y eso, digamos, o sea, por un lado, no solo que te generó la recesión, te generó también un montón de pobres, y acá, digamos, una buena para el gobierno, que trabajó bien en la parte de asistencia social porque no voló la indigencia, y eso, digamos, generó una contracción de los salarios. Esa contracción de los salarios hace que la gente esté mal, el repunte de la actividad es muy lento, sí, solamente es un rebote, y la verdad es que tampoco se va a sentir porque es solo un rebote. Y vos, para que esto se sienta, tendrías que estar creciendo 6, 7% para empezar a recuperar lo que perdiste y para empezar a ganar empleo en serio. Pero, Mara, vos estás diciendo que la CGT tiene argumentos desde la economía para mañana, en unos minutos, ir al primer paro contra Macri. Claro, yo creo que, digamos, los trabajadores se encuentran en una situación en la cual, digamos, se le engarecieron mucho los alimentos, se le contrajo la cantidad de... Ahora, también es cierto que el gobierno también hizo mal el diagnóstico, porque tendría que haber dicho, mira, durante el guiserismo, que fue lo peor que le pasó a la historia argentina, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Te comiste el capital. Al comerte el capital, sos menos productivo. Inexorablemente, el salario real te va a caer. Ahora, pero no lo supo explicar. Entonces, si no lo supo explicar, digo, los trabajadores no tienen por qué saber, digo, que si vos destrozaste capital, ahora sos menos productivo y tenés que ganar menos. No lo supo entender, digamos. No, bueno, está bien, pero no importa. ¿Qué grado de legitimidad creen que tiene el paro de mañana, Álvaro González? ¿Ha llegado José Ignacio de Mendibola? Pásame la cajita, porque la verdad que anda con esta cajita por todos lados. Váme, vení. Anda para todos lados. Las manzanas. La cajita José Ignacio de Mendibola. Ahora muestra lo que tiene en la caja negra. ¿Esta es la caja negra como la caja negra del avión? Sí. Bueno, a ver, ¿qué dice acá con la cajita? No tenemos una mesa, así que acá anda con su cajita José Ignacio de Mendibola. O sea, no será la casa de Lázaro, ¿no? No, no, no. La casa de Lázaro, no, no, porque si no, estamos complicados. No sabíamos que podíamos traer cotillón y cosas por el estilo, pero... Sí, 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 sí. Ahí está con su cajita, va a vender merchandise y Mendibola. Tenemos de todo, ¿eh? Todo importado de Taiwán. Legitimidad como legitimidad tiene. O sea, lo que estamos discutiendo es la legitimidad política. O sea, nosotros creemos que la situación que vive la República Argentina, en donde la inmensa mayoría de la dirigencia gremial, que tiene casi 30 años en el poder, ha sido durante todos estos años, ha acompañado todos los procesos. Entonces, no se pueden venir a desayunar ahora, como si lo que le pasa a la Argentina... Pero usted está planteando que el paro de mañana, detrás de esto hay grupos mafiosos, hay grupos que aprietan, hay grupos que están impidiendo a la gente ir a trabajar. Acá nosotros lo que estamos diciendo es que el paro no te lleva a ningún lugar. Eso es lo que le estamos planteando a la sociedad. Pero ¿quién dice que es la solución? El paro no tiene ningún fin que no sea legitimidad, legitimar, más que una protesta, es un palco en el que hubo algún problema, en donde no todos querían ir al paro, y lo corrieron por izquierda, y lo llevan a un paro. Usted va a hablar si no conoce la historia del sindicalismo. ¿Usted va a hablar si no conoce la historia del sindicalismo? ¿Usted cree que el único que conoce la historia son ustedes? ¿Sabe la cantidad que tenemos de esa historia? No te pongas fundacional. Ahora, yo lo que te voy a decir, la protesta que se va a llevar adelante mañana es precisamente porque el gobierno cree que los trabajadores, o los sindicatos, somos parte del problema y no somos parte de la solución. Hay un sector del gobierno fuertemente comprometido con esa cosa. Si no hay empresas, no hay sindicatos, flaco. ¿Y quién dice que estamos en contra de las empresas? ¿Están cerrándolas ustedes? ¿Ustedes las están cerrando? ¿No, contra quién va vos? ¿Han cerrado tantas empresas? Mañana la asociación de pequeñas y medianas empresas va a ser un parcianazo. Y no van a echar a nadie, Maxi. Los propietarios van a acompañar a esto. De lo que vayan a trabajar no van a echar a nadie los sindicatos. A ver, ¿qué dice Laura González? Que no van a echar a nadie los sindicatos. A mí ya se le van a perder la cuota sindical, por favor. Es decir, que los que quieren ir a trabajar los sindicatos no lo van a echar. Pero eso no lo alimentan a ustedes con el aumento del 47% que se hicieron ahora, diputados. No van a echar a nadie. Ustedes tienen una dieta muy importante. Mirá, sueldo como el de ustedes hay poco. Y todos indirectos pagados por el Estado, como el de camioneros. Vaya la FIP. No me busqué la lengua porque me vas a encontrar. No, y si la lengua se la estoy buscando porque desde que empezamos. Porque ustedes no tienen sustento para discutir lo que la sociedad le está mostrando. No conocen la pobreza, no conocen los trabajadores y tienen que resolver los problemas. Y aún no, si se pueden decir barbaridades, pero uno queda ahí. No, barbaridades no. Yo digo lo que pienso. El paro tiene un neto corte político. Y la estructura sindical lo que quiere es alinear una parte del peronismo atrás de la estructura gremiana. Eso no. Como factor ordenador. Y esto, la gente ya está, ya lo sabe. No pasa nada. Mañana el que quiere ir a trabajar, que vaya, va a tener garantizada... ¿Pero cómo vaya a trabajar si no hay colectivo, no hay trenes, no hay subte? Y por ahí hay piquete. ¿Dónde vaya a trabajar? El ingenio popular te va a dar cuenta mañana de que supera cualquier adversidad. La posibilidad de las masas marchando hacia el centro de Guadalajara. La gente se está viendo cómo hace. La gente se está viendo cómo hace. A ver qué dicen en la calle aquellos que quieren ir a trabajar y otros que no van a trabajar por miedo a lo que pase mañana en la calle. A ver. ¿Mañana vas a trabajar? Yo sí, sí, sí. Y lamentablemente lo que no me gusta es que te coaccionen. Pero bueno, tardás más tiempo del que tenés que tardar. Y encima mañana, no sé si esto se pone medio virulento, como habían dicho en algunas notas por la televisión, corres por ahí algunos riesgos. Quiero trabajar, quiero trabajar. Y la verdad que tengo gente trabajando y no me pueden venir a trabajar por asunto del paro de la provincia. Es una vergüenza. Por más que quisiera, los muchachos no te dejan. Mañana abre. Sí. A pesar del paro. Sí. ¿Cómo haces para llegar? Lo que venga. Vinieron una gente, le dijeron que cierren porque ya no lo rompen los vidrios. Yo querría no adherirme, pero me obligan. ¿Quién la obliga? Y los choferes, yo tengo taxis, y los choferes no se animan porque le dijeron que le iban a dar vuelta a los autos. No, no, no. ¿Por qué no? Por seguridad, por lo que dijo este señor Viviani. Por ahí rompen los vidrios y después, ¿cuánto el gasto tenemos nosotros acá? Ese es el problema. Los choferes no se animan porque quizás, aparte de dar vuelta a los autos, agredan a los choferes. La encuesta. Sí, esto se lo venía a ir a trabajar, y los que quieren ir a trabajar. Claro, bueno, hay un montón de trabajadores que no hay y que tendrían que buscarlos también. Vuelvo a insistir, hay una foto muy fuerte en el interior donde efectivamente se produjo un fuerte cierre de pequeñas y medianas empresas y esa foto, digamos, hay que mostrarla. Mañana lo que vamos a mostrar es las calles vacías con los trabajadores que no han ido. Y efectivamente, el que quiere venir puede venir porque nosotros, vuelvo a insistir, desde la CGT lo que propiciamos es la adhesión pacífica al paro. Y el que quiere trabajar podrá hacerlo, podrá hacerlo si los empresarios le abren las puertas porque hay muchos empresarios que no van a abrir. A ver, Beto Valdés, ¿hay ya piquetes que se están armando en los accesos a la ciudad de Buenos Aires? Sí, fundamentalmente en zona norte, ya hace más de una hora se han detectado varios, incluso nos han mandado fotos y están circulando en las redes sociales. Y va a ser una de las zonas más activas, ¿por qué? Porque están todos los sindicatos de base, comisiones internas vinculadas al troquismo, al Partido Obrero, al MST. Uno que tenemos detectado que ya está muy activo es en Ruta 8 y Márquez y aparentemente ya en Panamericana empieza toda una movida de lo que se ratificó más allá de la posición de la CGT. Ogarrio, vos tenías que el gobierno no va a permitir que se formen esos piquetes. Ahora, si se empiezan a formar desde la madrugada, desde la noche, estamos siempre en la misma, digamos. Bullrich dice, no va a haber piquete, pero terminan ocurriendo. Así es. Bueno, hubo una reunión de la Comisión Interministerial que está conformada bajo la órbita del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el Ministro de Justicia y Seguridad, Portenio Martino Campo. La decisión fue no permitir que se formen los piquetes con un fuerte despliegue de Gendarmería Nacional, de Policía Federal, en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, en Panamericana y Márquez y 197, también en la autopista Richeri, en el acceso oeste, y también en el puente Pueyrredón. Ese era el plan hasta el día de hoy. Hay que ver cómo lo van a desarrollar. Ahorita dice que ya se están formando ahora. Porque después Bullrich termina como comentarista. Bullrich termina como comentarista de los piquetes. Ojo, hay que ver cómo reacciona, porque es muy posible que una vez formados, si se forman y no llegan a tiempo para evitarlos, los traten de desalojar con los mecanismos que ya Patricia Bullrich ha aplicado en la autopista Richeri, con el caso Cresta Roja, en Puente Pueyrredón, en un piquete de Aníbal Verón. Es decir, hubo ya episodios de desalojos de piquetes y habrá que ver cómo esto va decantando. En el perímetro interno de la Ciudad de Buenos Aires también va a haber una fuerte presencia policial para prevenir hechos de violencia. Y también mucha custodia en estaciones de trenes y ferrocarriles. A ver, de Mendiguna está con la caja negra. ¿Qué hacen los empresarios? Porque los empresarios siempre fueron contrarios a los paros. Pero ahora hay grupos de empresarios que están muy críticos con la política del gobierno, sobre todo los industriales. ¿Apoyan el paro? Ningún paro uno lo puede apoyar. Por el hecho, sabemos los costos que trae. Lo que sí creo, hay dos cosas en este paro. Primero, que no puede sorprender. Esta CGT viene hablando con el gobierno hace un montón de tiempo. Hubo dos reuniones en la Casa de Gobierno. Las dos ya nacieron para el fracaso. Porque uno, ¿te acuerdas que estaban los empresarios por un lado, la CGT por el otro, Macri yendo a convencer en ese momento a la CGT que fuera a reunirse con los demás, no se reunieron. Y después de ese error, insisten en otro. Y entran en una mesa a tratar de comprometerse a quien no se puede comprometer. Lo mismo que le pidas al inquilino que te venda el departamento. No, es inquilino, no es propietario. Entonces, dos errores. Que el gobierno ensaya el diálogo, pero no cree de verdad en el diálogo. Iba a llamar al Consejo Económico y Social a principio de año, ¿te acordás? En enero. No lo llamó. ¿Cuántos hubiera gritado si se hubiera puesto a conversar? Pero además creo que hay algo más peligroso. Paremos con la confrontación. Hoy yo veo que hay una estrategia clarísima del gobierno. De confrontar. De levantar a Cristina, asustar con Cristina. Entonces la opción es la Argentina. También le dijeron en la plaza que era Macri basura, vos sos la dictadura. Pero por eso, pero siempre tuviste gente en la plaza que te diga. Y le dijeron que era un gobierno de mierda, que había que dar vuelta a los taxis. Pero Viviani, el socio de Rodríguez Larreta, que fue el que le paró el Uber. Pero pongamos, seamos cero. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Pero vamos, 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 para. A ver si Viviani no es amigo de Rodríguez Larreta de toda la vida, le bancó la campaña. Con esta situación que se planteó políticamente, el Frente Renovador tiene que sacar conejos de la galera cada rato. Los conejos lo van a sacar ustedes del despenote que están armando. No, 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 vos sos industrial y sabés que los paros no te llevan a ningún lado. Vos sos industrial y sabés que los paros no te llevan a ningún lado. Después te voy a explicar y esto tampoco te lleva a ningún lado. Después te lo voy a explicar para que veas lo que está pasando con la producción en la Argentina. Lo que tiene la caja, me digo. Lo que te quiero decir, lo que te quiero decir, el gobierno está entrando en un tema peligrosísimo que es fomentar la grieta en vez de calmar. Mirá, la gobernadora de Buenos Aires tuvo una reacción excelente. La vi en un programa, creo que con la cornisa, donde dijo, señores, no triunfalismo, calma, serenemos. Ese es un camino de la Argentina de hoy. No es oficial. Veo al presidente, pero fijá lo que te digo, lo veo al presidente, pero veo la diferencia. Una gobernadora, por eso mirá, soy objetivo. Y un presidente que habla de los choripan y los colectivos. Es decir, fomentemos el diálogo. Hoy poco menos hay un tema pélico en la Argentina. Si esto pasa, primero cuidado que estas cosas duran poco, ¿eh? Esto de confrontar, confrontar, confrontar. Porque la realidad... Vivimos siete años, los últimos siete, ocho años, en la confrontación del kirchnerismo con la oposición. Primero, unir a los argentinos, Maxi. Primer tema, hambre cero. Segundo, unir a los argentinos, que lo practique. Todos los días parece que nos queremos enfrentar más y polarizar. Ahora, mientras polarizamos, no hablamos de las 5.500 empresas que cerraron, de las pymes que estuvieron teniendo en el Congreso, de lo que está pasando con la producción. Que eso es la agenda que yo creo que la gente quiere escuchar. En los últimos años hicimos a la gente pobre que está con problemas que no llega a fin de mes, lo hicimos. Especialista ley de quiebra, para que entiendan lo del correo, ¿viste? La gente dice, ¿y esta para mí? ¿Cómo es? Le hicimos especialista en seguridad, para que entiendan que en la SID espían o no espían. ¿Cuándo hablamos de los problemas concretos? Y esto es lo que yo creo que... Esto es lo que quedó patente, lo que pasó cuando fue Marcos Peña al Congreso. ¿Qué hicieron? Polarizaron por el poderismo. Diciendo, hablemos de la coyuntura, no hablemos ni del pasado ni del futuro. Pero vos estuviste en el Congreso o estabas en Japón. Todo lo contrario. Ustedes dos hablando del pasado. Che, ustedes están robando, pero más robaban nosotros. Che, ustedes no hablan, pero más eran nosotros. Hace un año y tres meses que es un gobierno. Háganse cargo, háganse cargo. Eso es lo que le dijo Marcos Peña. Háganse cargo a todo lo que vienen bosqueando. Eso es lo que le dijo Marcos Peña a todo lo que vienen bosqueando. Es lo que gobiernan, háganse cargo. Pero por favor. Ya hace un año y medio, pero también nos esperaron la herencia. No la sabían. Hago una pregunta. El que no quiere confrontar. Hago una pregunta, porque siempre después de un paro, quienes hacen el paro esperan algo del gobierno. Ahora, me da la impresión de que el gobierno está muy convencido. Hoy Macri dijo, no hay plan B. Es esta la política económica. No hay plan B. Y dijo, si perdemos las elecciones en octubre, fracasamos. Es decir, está jugando a fondo Macri. Tal impresión de que el presidente dice, no, miren, el paro de lo que va a haber mañana son los otros. Son los que buscan enfrentar al gobierno. Me da la sensación de que el presidente, diputado, me da la sensación de que el presidente o cualquier jefe de Estado tiene que sobrevolar todas estas tensiones. Todas estas tensiones sociales tienen que estar por arriba. No se tiene que inmiscuir en esto. Porque inmiscuirse, meterse en un barro en el que él tiene que mirar las cosas desde otro lugar. No lo está haciendo. Ahora, que digamos que estas aseveraciones que se hagan, no las retrotraigan. Y la verdad, Macri, está lleno de estos 15 meses de que hicieron políticas para un lado. Pero ¿qué están esperando ustedes? ¿Qué están esperando ustedes a partir de mañana? Efectivamente, algunas respuestas a lo que estamos pidiendo. Que se revise la apertura de importaciones, que se comience con la generación de empleo, mayor cantidad de actividad económica, que no haya techos en las paritarias y que el poder adquisitivo se recupere. Todo esto se lo pedimos al gobierno. Pero también le pedimos a los empresarios que tienen que comprometerse en este país porque poca mano le han dado a alguien que proviene de su grupo que es el presidente. Poca mano le han dado hasta ahora. Tienen que comprometerse para que toda esa plata que se fue afuera y que ahora volvió y que les han perdonado. ¿Por qué le dijeron a Viviani, mire, le aceptamos su disculpa pero el delito existe? Ah, la plata se fue afuera, la fugaron y ahora como viene, no, mira, no está mal. El blanqueo, el blanqueo, exactamente. Pero el blanqueo también fue un fracaso. No, yo no estoy diciéndote que uno es mejor que el otro. No, digo, pero el blanqueo... Estoy diciendo cómo funciona el poder político con el poder económico. Entonces lo que yo digo es exactamente esto. Claramente digo, efectivamente creo que el gobierno tiene que hacer algo y los empresarios también. Pidiendo que frene las importaciones. Mira, Miley, a ver qué tiene, ayúdame a hurgar qué tiene en la caja de Mendiguren. Álvaro, a ver... Miley, hablá de los precios también. Esto es la caja negra. A ver si tiene algún billetito. Porque esto ya lo vivimos alguna vez en la Argentina. Con esto se gana la vida de Mendiguren desde que ha arrasado las importaciones. Por favor no me pidan descuento, ni eran 12, ni planté. Se sube a los colectivos de Mendiguren metiendo... Pero sin planes, contado. Que Argentina hoy sabemos todo. Está cara para producir. Y Miley lo conoce. Tenemos una presión tributaria récord. Tenemos un dólar que está más barato que hace un año con inflación del 30. Lo vemos todos los fines de semana con las colas a Uruguay, a Paraguay, a Chile. ¿Y qué es eso? Entonces lo que te digo es que, fíjate cómo habrá quedado Argentina, que ni el campo hoy puede agregar valor. Porque si quiere producir al maíz, quiere producir un pollo, le entran de Brasil. Esto, por ejemplo, que es nugget de pollo que viene de una multinacional de Brasil con maíz argentino. Mira la BIC. ¿Te acuerdas fue el invento argentino? Sí. ¿Vos sabés dónde la traemos? Los lápices BIC los traemos de Francia. La BIC la traemos de Sudáfrica. ¿Te acuerdas este para los mosquitos? Se inventó en la Argentina el gomés el fushí. ¿De dónde viene? De Indonesia. Mira esta. ¿Te acuerdas? Maíz. Espera, esto es muy importante. Ya me... Sí. Mirá lo que es. Pasta de dientes. ¿Sabés dónde viene? Del Reino Unido. Y sabés cómo viene en inglés. ¿Cuál es el punto? Además que la gente comercial le va a pasar la factura de meníbulas. La pérdida de competitividad que te dio la Argentina, que él lo sabe muy bien por la presión tributaria, hace que el campo no pueda agregar balomía a la fruta. La estás tirando en Río Negro mientras le importás de Chile. ¿Me dejas hacer alguno? Vamos a poner... ¿Qué dice? ¿Que hay que cerrar eso? ¿Me podés tener esto? Sí, cómo no. A ver, digamos... Vamos a poner en orden... Tener así crece la factura de meníbulas. Vamos a ponerlo en orden de magnitudes. Sí, el PBI, digamos, el nivel está desde el 2011 estancado. Sí, y las importaciones cayeron 20%. Con lo cual, digamos, eso de la invasión de los importados... En balón. La invasión de los importados... En balón. Pero vos... Ah, entonces vos cuando te suben el precio no te importa, vamos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No, no te importa, digo, se hace... Anda despacho. Se hace tu beneficio. O sea, cayeron 20%. La importación es cayeron. Vamos al primer punto. Los términos de intercambio de Argentina todavía siguen siendo positivos. En más de 10.000 palos. Con lo cual, el problema no está ahí. ¿Pero que la balanza es comercial? 1.1. ¿La balanza es comercial? ¿Me dejás terminar? Yo te dejé terminar. Dejame terminar. Me parece... Después está el tema del tipo de cambio real. Esa famosa discusión. Cuando vos tomás contra el 2001... Está bien, me expliquemos a la gente porque si no sé de todo el mundo se pierde. Si el dólar está caro. ¿Sabes qué? Desde el 2001 Brasil devaluó 60% más que nosotros. Uruguay, digamos, 35% más. Y después Chile, Colombia, todos los demás. Perú, todo eso, 40%. ¿Pero puede ser simple? Con lo cual, Argentina, digamos, es el que más está despreciado de todos. Para vos no hay que cerrar las importaciones. No, para nada. Para mí tampoco. Para mí el problema de Argentina es claramente un problema de presión fiscal. La presión fiscal que tiene Argentina hace que este país sea absolutamente inviable. Financiar este nivel... Muchos impuestos. Claro, exactamente. Y no solo los impuestos, también las regulaciones. A ver, un segundo. Un segundo. La tasa de interés. Un segundo. Acá el problema principal también tiene que ver con la visión que hay del diagnóstico de lo que está pasando hoy. El gobierno que dice, mire, el año pasado fue espantoso, en junio fue el peor momento, caída por adquisitivo, mayor destrucción de puestos de trabajo. En diciembre. El gobierno dice, ¿para qué voy a cambiar ahora? Que justo ahora la situación está mejor de lo que estaba en junio del año pasado y demás. Porque se han recuperado, y bueno, en términos relativos, se han recuperado un poquito. Yo creo que la gente del campo... Y está peor en relativo. Y está Franco Mariani. Gracias por venir, Franco. Lo encontró Luis Gazzulla el lunes, el sábado en la plaza, el primero de abril, cuando estuvo marchando. Y usted tiene una visión, usted fue a la plaza el primero de abril, pero tiene una visión, respecto al gobierno de Macri, de apoyo, de crítica a la situación actual. ¿Qué opina del paro del día de mañana? Bueno, yo creo que el paro creo que no va a solucionar. Vamos a decir, sabemos que el paro va a ser el 100%. Creo que no hay duda. Al no haber transporte, el paro va a ser un éxito, como se dice. ¿Ahora va a cambiar algo el día después? Yo creo que no, en este caso. O sea, el paro tiene también una faceta política. Y creo que no va a haber un cambio. La otra pregunta que me hizo... Usted tiene 85 años. 85 años, sí. ¿Y era jubilado y era trabajador de qué sector? Yo del sector... Bueno, me jubilé en el sector marítimo. En el sector marítimo, sí. ¿Y usted fue...? Después tuve que seguir trabajando, sí. ¿Usted fue el sábado a la plaza? Sí, fui el sábado a la plaza. Yo solo, vamos a decir, individualmente, como una simple persona. Como he ido a otras marchas. Marchas, me refiero... Yo siempre he ido solo, me refiero a nadie. ¿En apoyo a qué? ¿En apoyo a qué? En apoyo, bueno. Yo en apoyo, digamos, a la democracia, a la continuidad del gobierno. Y en cierto modo también, como veo que hay... Estamos en un clima muy feo. Está saliendo mucha gente, vamos a decir, opositora a la calle. Están haciendo desmanes. Y en cierto modo, como una oposición a esa gente. A ese modo de actuar. A un modo civilizado, digamos, a tener otro tipo de país. Un país con orden. Ahora, con respecto al gobierno. Apoyo, me refiero al gobierno en sí como gobierno. No me refiero a Macri, a su continuidad. A eso. Apoyo, digamos, a un gobierno con instituciones. No sé, yo creo que este gobierno hay que dejarlo todavía, darle un plazo. Más, este... Soy consciente, como son todos, de que hay mucha gente que no la está pasando bien. Eso es cierto. ¿A qué se debe eso? Hay que buscar las causas. Yo creo que una de las causas ha sido el aumento de las tarifas. De las tarifas, sí. Prefiero... Sí, sí, servicios públicos. Lugos, gas. Lugos, gas y eso. Ha aumentado el combustible. Y todo eso repercute directamente, directamente en el bolsillo de la gente. Es interesante, porque su posición es... Mire, yo fui el sábado para apoyar las instituciones, la democracia y demás. Pero ojo, que entiendo la situación económica y que la gente la está pasando mal. Sí, claro, claro. Yo lo tengo bien presente. No es todo, vamos a decir... Hay una motivación también por el paro. Si todo estaría fenómeno, no habría quejas, no se hubiesen hecho un paro. Vamos a decir, el paro siempre se apoya en algo. Por más que es político, tiene una cierta razón de ser. Perfecto. Y está Franco Mariani también. Franco Mariani que es... Es el yo, no es el yo. Perdón, Franco Mariani. Y está Gustavo Semeria, que es impulsor de la campaña Yo No Paro, Change.org. Usted hicieron una movida en las redes sociales con el hashtag Yo No Paro. Y después pidieron que se suscriban en contra del paro en una solicitud. ¿Para qué? No, ustedes no. Yo solo, como a título individual, como ciudadano independiente, postulé una petición en la plataforma Change.org barra no al paro, pidiéndole a los triunviros de la CGT que reflexionaran y que levantaran el paro. Que no están dadas las condiciones objetivas, que las motivaciones que se están expresando son vagas, dispersas, que no hay ningún reclamo concreto, efectivo, y que en consecuencia este paro en cualquier país de Occidente ya habría sido hace rato declarado ilegal. Es un paro meramente político. Y, digamos, está contrario al principio del derecho de huelga, que no tiene nada que ver con las reclamaciones políticas. ¿Cuántas, cuántos, no sé, más te gustan? No, son suscripciones donde la gente adhiere, firma y deja un comentario. 130.000 a este momento. Bueno, a ver, vamos a cerrar acá. Claramente, digamos, hay una movida en contra del derecho de huelga, que es una movida mundial, pero el derecho de huelga es un derecho no solo constitucional en la Argentina, sino natural del trabajador. Es más, es anteceder a la Constitución, es natural del trabajador. No, pero discúlpeme. No, no, perdóname. Entonces digo, esto que dice el señor me parece una barbaridad, me parece bien que promueva la no actuación del paro, pero nosotros tenemos la legitimidad, la legalidad y la representatividad de las bases. Todo lo que hemos expresado, y que yo acabo de expresarte a vos, ¿por qué vamos al paro? Está claro, está contundente, acaba de expresar en los ejemplos el propio diputado de Mendigure. Y mañana va a quedar expresado, porque no hay peor silencio para una casa rosada que las calles de Buenos Aires vacías. Y esto es lo que va a suceder. Y efectivamente, vuelvo a insistir, los trabajadores, la única herramienta que tienen para mostrarse y para protestar cuando no son atendidos en sus reclamos. Si son atendidos, tenemos la mesa de diálogo. El concepto económico y social tiene que funcionar en la Argentina. Hay que decir algo, ¿no? Cómo se dan vuelta los roles en la Argentina, ¿no? Hay que decir que los últimos dos o tres años, Cristina y la Cámpora se volvían locos con los paros nacionales de Moyano. Se volvían locos. Y hablaban de que había paro por los piquetes y que era toda una movida destituyente y demás. Y creo que la oposición, no sé si alguno dirigente del PRO apoyaba en esos paros de Moyano. Pero es como que no, han ido hasta allá hasta la CGT. Y ahora se dieron vuelta la tortilla. Está el kirchnerismo abrazado a la CGT diciendo que el paro es lo más grande que hay. Y los dirigentes, obviamente, del PRO dicen que ustedes son... El mantenimiento del estatus quo. La discusión que tengo con el compañero es una discusión que, si querés llamar, política. Ahora, lo importante es lo que dijo la gente. O sea, de todos los que estuvimos ahí, toda la gente dijo... ¿Cómo no es una encuesta? Es una encuesta. O sea, le pregunté que le fueron a decir, che, vos vas a trabajar y te hago la nota. Dame el micrófono a mí, dame el micrófono a mí, yo te digo los que están ahí en el paro. Pero no, le preguntaron a la gente. No, por favor. O vamos a descreer de lo que ocurrió en la calle. Yo iría con la señora por todo lo que dijo el amigo, Mariani era. Sí, Mariani. Yo iría con él, ¿eh? Lo que dijo, lo suscribo todo. Pero nunca estuvo... No, no, de qué, por qué la compañía... Ah, no, de defensa de la democracia, pero nunca estuvo... Nunca está en juego la democracia en la Argentina. Es una cosa que se pone en los propios... Se lo puso Cristina antes. Vienen por mí. Y Macri dice, vienen por mí. No está en juego la democracia. No está... Sí, efectivamente. No dijo vienen por mí. Pero lo que está en juego, lo que está en juego, es la subsistencia de los que menos tienen. Si no los matamos, los van a voltear. Y mientras estos brotes verdes se hacen rama, los pobres sufren, ¿no? Yo creo que estamos quedando en un terreno. Que esto que si no nos volteamos, si no, como es, luego nos van a voltear. Si no los ponemos presos, nos van a voltear. Me parece gravísimo. No hay ningún riego de la democracia en la Argentina. Seamos serios. Les agradezco. A ver, vamos a discutir un poquito en la mesa esta frase de Macri, muy fuerte, en la cadena Bloomberg, diciendo, si perdemos las elecciones en octubre, fracasamos. Por primera vez el presidente dice eso. Uno decía, no importa, octubre, vamos a ganar. Si perdemos, fracasamos. Yo estoy muy confiado que vamos a ganar la elección. ¿A ganar la mayoría? La mayoría? La mayoría será la primera minoría. Pero incluso si tenemos un gran resultado, digamos, la mayoría, no será suficiente para tener la mayoría en el Congreso. Because we are starting for a very low situation. So we are going to improve. We are going to have maybe 20% more seats. But those figures will not be enough to have the majority at the Congress. We need to understand that confrontation is not the way to solve the problems in Argentina. So if you win less than 20% more, is that a disappointment? Is that a failure? If we don't win the election, it will be a failure. But I'm really very optimistic in that our citizens will back up these reforms that we have started. Bueno, a minuto del paro, se caldea el ambiente político. Mariana. Sí, bueno, le costó al equipo político del presidente convencerlo de que efectivamente era importante que se involucrara él en las próximas elecciones. Y me parece que está dando cuenta estas palabras de Macri de que si no ganan las elecciones habrá fracasado. Fracasado de esa necesidad que le marcó la mesa política. Estoy hablando de Vidal, estoy hablando de Horacio Rodríguez Larreta y de Marcos Peña. Hasta, te diría, enero, febrero el presidente decía, bueno, es una elección más. ¿Se acuerdan la frase de María Eugenia Vidal? También no pasa nada si perdemos las elecciones. Y hubo un cambio radical que de alguna manera también responde a lo que ven en las redes, a lo que ven en las encuestas y a lo que pasó en la marcha, ¿no? Sí, la concepción es interesante de lo que plantea Mariana. Es que la mirada del gobierno es, primero, en algunos sondeos posteriores del viernes al lunes, es decir, que pasaron concretamente el efecto marcha. Dicen que hay cinco puntos de recuperación de la popularidad del presidente. Y ellos consideran que estamos frente a una medida de fuerza que empieza en minutos, la más deslegitimada de la historia, en función, primero, de que debe ser la primera vez que la conducción del sindicalismo tradicional va contra su voluntad. Le marcaron la cancha. Y si uno hace una encuesta hoy entre los gordos y los independientes, no querían ir al paro, los movieron al paro. Y paralelamente también se da esta situación respecto a cómo continúa la interlocución. Porque mañana hay ganadores y perdedores dentro del sindicalismo. Con lo cual, tiene más legitimidad sobre lo que vos decís, porque en realidad las bases son las que dan la legitimidad, ¿no? Y las bases son las que estaban reclamando la medida de fuerza. Aún más legitimidad tiene esta medida de fuerza, siendo que fueron las bases las que la promovieron. Y volviendo a lo de Mauricio Macri, que era lo que planteaba Maxi, poniéndolo al frente de la campaña, es muy arriesgada la estrategia. Porque de verdad que un fracaso en la elección de octubre va a ser el fracaso personal de Mauricio Macri, si él se pone la campaña encima como se la están poniendo. Se ponga o no se ponga, el que pierde una elección en medio de término... Es un plebiscito, es un plebiscito. Pero es muy arriesgado, es muy arriesgado, sobre todo porque ya lo dijo, además. Es arriesgada, es arriesgada la estrategia, ¿no? Está diciendo voy a todo o nada. No, Eva, va a todo o nada y no solamente él se va a poner al frente de la campaña, sino María Eugenia Vidal, la gobernadora bonaerense. Lo que está tratando de hacer Mauricio Macri es polarizar aún más. Él después de la marcha del 1A se dio cuenta que él es fuerte en un sector o en el sector de la sociedad que no quiere saber nada con un regreso del peronismo. Ese sector duro es un 40%. Con un 40%, en ese 40% hay unos puntos de Sergio Massa. Él va a tratar de avanzar sobre cierto electorado de Sergio Massa y él con un 40% sabe que del otro lado hay una división entre el peronismo. Y esto forma parte, el discurso que está teniendo hoy Mauricio Macri sobre el paro es una pulsada de poder contra la CGT. Antes eran aliados. ¿Por qué esto es político? Porque es una pulsada de poder. La CGT está tratando por todos los medios, incluso hasta con los aprietes, de que la gente se adhiera al paro porque para la CGT es clave que el paro sea un éxito. ¿Por qué? Porque tiene que, digamos, consolidar su posición al peronismo. ¿Pero va a ser un éxito cuando no hay transporte? Sí, esto está claro. Pero no se queda paralizado todo. Del otro lado, para el gobierno tiene que demostrar, el gobierno, que hay un sector de la sociedad que va a trabajar y que no quiere el paro. Porque ese es el sector que puede, de alguna manera, consolidar lo que él vio en el 1A, en la marcha de la democracia del sábado pasado. Y ahí se está jugando las elecciones. ¿Qué pasa si mañana hay hechos violentos? Me parece que ese es el dato central, porque hay preocupación en el sur del conurbano, hay preocupación en lo que pueda ocurrir en el Gran Rosario. Lo estamos hablando como si fuera el primer paro que se hace en la izquierda argentina. A deslegitimar aún más la medida de fuerza en términos de un sindicalismo que no está unificado. Fíjate que la CGT no se puede hacer cargo de los piquetes que se están implementando en este momento. Igual el gobierno tiene un problema con esta CGT que no tiene una conducción clara. Y se vio con la marcha del 7 de marzo y lo que pasó posteriormente. Y es un problema no tener un interlocutor fuerte hoy, más allá de que ahora aproveche la situación e intente ganar la discusión pública, que después se verá si la gana o no, no lo sabemos, tiene un problema que es que necesita consolidar un sindicalismo fuerte. Y hoy entre los moderados tampoco aparece, porque parece consolidarse un liderazgo fuerte del otro lado, del sector que responde más al kirchnerismo. ¿Te dicen a vos que siguen armándose piquetes en los accesos a la ciudad? Sí, y hay bastante control desde las cámaras que tiene la fuerza de seguridad, la policía concretamente. Pero bueno, sabemos que hay lugares del segundo y tercer cordón de Gran Buenos Aires que son mucho más difíciles de rastrillar y de prevenir algún tipo de estas movidas. A ningún presidente le gusta que le hagan paros, es sentido común básico. No es el primer paro que ocurre en la República Argentina desde el 83 hasta ahora. Alfonso tuvo 13 paros generales que le hicieron. Digo, no me parece que está bueno nosotros como comunicadores que también fomentemos el tema de mañana puede ser una jornada violenta. No debería serlo, siempre se hicieron paros, se hicieron paros generales, y gracias a muchos paros generales se lograron muchísimas reivindicaciones en cuanto a derechos laborales, por ejemplo. Con lo cual me parece que nosotros tenemos que ser muy responsables a la hora de hablar de la violencia que puede o no haber mañana. No debería pasar absolutamente nada, no es la primera vez. Bueno, también es cierto que con la irresponsabilidad... Pero no por un paro general, pero no por un paro general. Pero eso es otro tema. Maxi, este paro ya fracasó, ya está fracasado. El hecho de que tengan que hacer piquetes y que tengan que parar completamente el transporte, es el indicador más claro de que el paro no tiene consenso. Si no, simplemente no habría piquetes, habría transporte y la gente se adhiriría voluntariamente. Me tengo que ir a una tanda, ya volvemos. Empezó el primer paro nacional contra Macri, 12 de la noche, y mañana Macri va a estar en el Foro Económico Mundial que se hace en Buenos Aires, en Puerto Madero. Sí, se hace en Puerto Madero, en el Hotel Hilton, muy cerquita de Casa Rosada, pero ahí lo esperan por lo menos de las 11 de la mañana un piquete, hay que ver qué pasa. Si trae a todos los empresarios de los principales lugares del mundo, van a estar acá en Puerto Madero, el día del paro y piquete. Pero ya hoy, hoy yo estuve ahí en el Hilton, estaba toda la gendarmería junta y apostada en el Hilton. Tienen que evitarlo. Ovarrio, Mariana Verón, Gisela Marciota, Beto Valdés, gracias. Nos retiramos, nos reencontramos mañana, hoy. Hoy nos encontramos a las 11 de la noche con 23 PM. Quédense en el 9, ya llega Tele 9 al cierre. Chau, pasen la vida. Chau, pasen la vida.